En una jaula de oro pendiente de un balcón, se andaba a la calandria cantando su dolor. En una jaula de oro pendiente de un balcón, se andaba a la calandria cantando su dolor. En una jaula de oro pendiente de un balcón, se andaba a la calandria cantando su dolor. En mi cariño no supiste amar, que te di mi vida sin pedirte nada. Solo me engañaban, me hiciste llorar. Muy ilusionada estaba yo contigo, como fui tan ciego para no entender. En una jaula de oro pendiente de un balcón, se andaba a la calandria cantando su dolor. Hasta que un borróncillo a su jaula llegó, si usted quiere sacarme con usted yo me voy. Y el pobre como tío de ella se enamoró, y el pobre como puro, no nada me rompió. Y la hija para calandria después que lo sacó, tan luego se dio libre. Y la hija para calandria después que lo sacó, tan luego se dio libre.